Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento mis teorías sobre lo que podríamos llegar a ver en el volumen número 6 de segundo año de Classroom of the Elite. En uno de los últimos videos del canal, mostré cada una de las imágenes filtradas del próximo volumen hasta ese momento, y lo hice de una manera simple y directa, sin dar casi mi opinión o teorizar sobre ellas y lo que pueden significar, pero al final del mismo, como no estaba demasiado conforme con esta nueva forma de hacer las cosas, les pregunté qué método preferían, si ese nuevo o el de siempre, en donde diría más mis impresiones sobre las imágenes, y después de pensar un rato y leer sus respuestas, llegué a la conclusión de que lo mejor sería que haga videos de ambos estilos, un video corto y directo mostrando las novedades, y otro más largo en donde explique qué creo que puede suceder en el futuro de la novela. Por lo que en este video, voy a narrarles mis impresiones sobre esas mismas imágenes, y contarles las teorías que vi y se me ocurrieron sobre los posibles hechos que veremos en este nuevo volumen de la serie, a modo de segunda parte de ese video mencionado anteriormente, y de esta misma forma, será con todas las noticias que salgan de ahora en adelante. Pero como ya hablé demasiado, ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos de una vez! La primera parte de este video estará centrada en justamente la principal imagen que causó revuelo a la hora de publicarse, y estoy hablando de la portada del volumen, que como ya mencioné en el primer video mostrando las imágenes, nos enseña como es costumbre en la mayoría de portadas de la novela ligera a dos personajes, en esta ocasión a Kenzudou y Kayano Onodera, mientras que el primero era bastante predecible que tomara relevancia en este volumen, debido a que será en el cual veremos el festival deportivo de este año escolar. La verdadera sorpresa era la participación de Onodera, debido a que es un personaje que casi no tuvo nada de relevancia en la historia. Aún así, tenemos que recordar que aunque es común, no siempre los personajes de la portada terminan siendo relevantes en el volumen, y de ejemplos, tenemos a Ichinose en el volumen 3 del primer año, o uno mucho más reciente, Satou y Matsushita en el volumen 5 del segundo año, ya que sí, tuvieron apariciones en esos volúmenes, pero no fueron ni de cerca algo que haya sido de importancia real en la trama del mismo. Pero esta vez, puede que no sea así, y eso se debe al hecho de que sabemos que este festival deportivo será diferente al anterior, por lo que tranquilamente podría haber pruebas de natación, ámbito en el que sabemos que la joven Kayano sería muy útil, y en lo personal, creo que esto puede funcionar bastante bien, si se toma la oportunidad para hacer un conflicto entre ambos personajes, es decir, Onodera y Sudou. Claramente, pienso que esto puede suceder, por el hecho de que Sudou está más que claro que repetirá su rol como líder durante este examen centrado en la habilidad física, pero tratando de evitar los errores del pasado, y es de esta forma que se nos presenta la oportunidad de que Onodera, como representante de las demás personas físicamente capaces, se niegue a seguir sus órdenes, teniendo como argumento lo sucedido en el festival deportivo del año anterior. Ahora, toca hablar de dos imágenes que demuestran la habilidad de Kiyo que casi todos quisieran tener, la capacidad de atraer sin esfuerzo a casi cualquier waifu que aparezca cerca. Así es, estoy hablando de las imágenes en las que aparecen tanto Ichika Masawa como Sakayana y Arisu en la habitación de nuestro protagonista, de formas que dan a indicar que Sudou no es la única rival de Karuizawa. En la imagen de Ichika no hay demasiado que se pueda decir, o está directamente acosando a Kiyotaka, o se encuentra buscando algo en el suelo de la habitación, en una pose bastante sugerente, ya habitual en el comportamiento pícaro de la joven, mientras que en la imagen en la que vemos a Sakayana ahí, pareciera más como si ella estuviera invitándolo a comer lo que ella le está dando, por lo que en lo personal, cuando vi la relación entre ambas imágenes, que es el hecho de que aparentemente ambas se producen en la habitación de Ayano Kouji, se me vinieron a la mente dos posibilidades. La primera sería que ambas jóvenes estén en ese lugar al mismo tiempo, ya que teniendo en cuenta su primer y última interacción que tuvieron hasta el momento, todo indica que podríamos ver un combate entre ellas, y si así fuera, podrían llegar a necesitar una especie de juez, que determine quién gana, si es que acaso no quieren llegar a los extremos de expulsarse de la academia, por lo que tranquilamente, ambas podrían acudir a Kiyotaka con el fin de que cumpla este rol, y de paso, por qué no, competirían en otros ámbitos tratando de ganarse los favores del juez, que darían lugar a esos momentos. Mientras que la otra opción que me surgió, es la posibilidad de que el protagonista de esta historia, no protagonice en esta ocasión nada relacionado al festival, ya que aceptaría la oferta del director Sakayanai, de no participar en el examen con el objetivo de que nada malo le pase a través de los invitados, así, el volumen se centraría en sus acciones antes de que llegue el día del examen, y una perspectiva dividida en la parte final, entre sus acciones en su habitación, y la de los demás personajes que sí participan en el evento. Además, esta teoría puede tomar algo de sentido, teniendo en cuenta quiénes serían sus visitas, una joven a la que poco le importa su clase, y no está realmente apegada, ni a su posición, ni a sus compañeros, y otra que literalmente, también es incapaz de participar, en un examen que se centra en habilidades físicas, por lo que ambas, podrían terminar encontrando momentos libres, para dirigirse a la habitación de Yonokouji. Y para terminar, toca hablar de la imagen que más nos reveló, y por lo tanto, la que menos espacio para teorías dejó. Me refiero, por supuesto, a la imagen en donde vemos a Nanase y a Horikita jugando voleibol, por lo que está más que claro, que esa será una prueba que tendrán que hacer frente, en el examen especial que se avecina. Pero las dudas, quedan acerca de si es que acaso, ellas están compitiendo la una con la otra, es decir, veremos competencias entre años escolares, o quizás, están jugando a la par, como compañeras. Y claro está, también tenemos la posibilidad, de que ambas estén en juegos, completamente separados, y solo sea una imagen, que represente lo duro, que las dos están trabajando, por el bien de su clase. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas tres opciones, creen que sea la correcta? Ya saben que me encanta ver sus respuestas, en los comentarios, y yo les estaré leyendo, y contestando. Y bien, espero que les haya gustado, este video teorizando, que podremos ver, en el volumen número 6, del segundo año, de Joukoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben, y comparten el video con sus conocidos, para que también le den like, nada de lo que queremos ver, en el próximo volumen, se cumplirá. Así que Joukoso, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme, que les pareció el video, y de que quisieran que haga uno, más adelante. No olviden pasarse por mi video, anterior a este, cuya miniatura, les está apareciendo, ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.